No jodas, al vivo Martínez, güey, el campeón del mundo Ah, no manches, qué burro Ah, no manches ¿Cómo están mis panos, mis parces, mis chavajones, mis patajones, mis chavacas, mis patrones, mis guachalales? ¿Cómo están mis hermanos, pamboleros? Sean bienvenidos mis hermanos Lastimosamente este partido no lo pasaron en televisión abierta Pero vamos a ver el resumen, porque sí estuve pendiente ahí viendo más o menos cómo iba el marcador Y acaba de salir el resumen, esto está en el canal de mi amigo, el Quetzalito Futbolero Argentina 4, Guatemala 1, pero güey, en el primer tiempo estaba como el meme del Toretto Casi te gano Casi te gano Según escuché ahí en comentarios, se plantaron muy bien en el primer tiempo Le metieron una Argentina a la campeona del mundo, güey Eso ya por lo menos, y vaya, en el segundo tiempo, pues valió burger todo Por lo menos, mis hermanos, creo que fue un gran partido Ustedes pongan en la parte de los comentarios ¿Cómo lo vivieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Y qué onda? Y no se diga más, comenzamos rápidamente este video en 3, 2, 1 Esto lo grabaron desde las gradas Güey, ¿esto no fue? ¿Cuál es tan sonido, no? A ver, vamos a ver Güey, puro chapín Por lo menos en las gradas ganó Guate, a ver El minuto 4, tío Esto fue el minuto 4, el primer gol fue el minuto 4 ¡No, mimes, güey! ¡El minuto 4, tío! ¡Vieron el minuto 4, tío! ¡Vieron el minuto 5, tío! Güey, a ver, a ver Mira, mira, chécate ¡No jodas! Al vivo Martínez, güey, el campeón del mundo ¡Wey, qué golazo! ¡No manches! Mira ¡Ni la vio el güey! ¡Qué fue el gol! ¡Wey, qué chido! ¡Ahí está el Messi, ahí está el Messi, ahí está el Messi! No, nada, nada, nada ¡Bú! ¡Sí, bú! Ahí viene Argentina ¡Ah, falta, no! ¡Saque de esquina, ok! ¿Quién anotó el gol? ¡Y ese rubio! ¡Ah, no manches! ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burrada! ¡Tistera! ¡Tistera! ¿Qué les arugada hicieron? ¡Ibas ganando, perro, mira! A ver ¡El gol dice el rubio! ¡No! ¡Se la entregó el... ¡Toma, güey! ¡Te regalo un gol! Güey, tienes enfrente a Argentina ¡No a San Granadina de las Vicentes De las Britanacas, papu! ¡No, mames! O sea, güey ¡Toma, Messi! ¿Para qué? Entonces, sí era... Aquí no fue penal para Messi Fue gol para Messi Güey, así se pasó de lanza Perdón, mis hermanos Pero se pasó de lanza el portero ¡Mira, mira! ¡Toma, Messi! ¡Te regalo un gol, papu! Así, mira, ahí está ¡Órale! ¡Métela, tío! ¡Tú ya! ¡Férmala! 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 ¡No, manches! ¡Penal para Messi, güey! ¡No, manches! ¿Qué tiene que ser el portero, güey? A ver, a ver, a ver Y eso fue en el segundo tiempo, supongo Güey, si no... Si no les hubiera regalado el gol Yo creo que no les metían tantos A ver ¡Uy! Se fue Vaya, el segundo tiempo Les iba empatando Y eso porque les regalaron un gol, tío ¡Ah, portero! Sí, es un buen partidazo, gente Vientos, 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 vientos ¡Arriba! No tomó la pelota La votaron Martín ¡Ah, no manches! ¡Penal para Messi! Bueno, no fue para Messi Pero, mira, ahí está ¡Híjole! ¡Chale! Es que se le barrió muy fuerte La verdad es que se le barrió muy fuerte Pero el portero se lanzó, ¿eh? Sí adivinó el... Es que se le barrió muy fuerte ¡Chale! Les había... Ya les habían dado la vuelta, tío Se pusieron nerviosos los chapines Que le dijeron ¡No manches! ¡Es Argentina, güey! ¡¿Qué hacemos?! ¡Revalan los goles! Güey, yo juro que fue el problema Porque iban jugando bien, güey Iban jugando muy bien Y evidentemente Argentina Brasil Inglaterra Francia Alemania Son países México No, 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 no Son países Que no les puedes regalar Ni una jugada, tío Porque te ganan el partido Entonces A ver esta ¡Ah, no manches! ¡Qué golazo iba a meter este inútil! ¡No! ¿Qué pasó con el portero? ¡No manches! El portero Sí la regó Pero sí bien gacho, tío Pero iba a ser un golazo Chécate Estos jugados de Argentina Sí son dignas de Argentina Mira cómo la tira, tío Mira ¡Ay! ¡Uy! Lleva directo a la esquinita Ahí donde las arañas Dejen su nido A ver Ese güey del Messi No manches, está loco A ver Mira Chilena Palomita No sé cómo se le llama El portero ¡Qué pex ahí, güey! Le doy un poco la razón al portero Porque rebotó de arriba O sea, sí, sí, sí Pero ¿Qué golazo iba a ser? ¡No, no, no! Ya no llegó más guate Ahí está, ahí está, ahí está Guate, ahí está, ahí está Ahora tienes, papu ¡Fírmala! Chica La aventó hasta la tribuna, tío Se la pasa otra vez al portero No manches, güey ¡Estás viendo que es Argentina, papu! No puede salir jugando con el balón Gol otra vez Güey, es que la arregó ahora ahí A ver aquí ¿Qué pasa? No manches, perro No manches Es que el portero salió jugando No puede salir jugando con el balón Si tienes enfrente a Messi, güey O sea, yo a pesar de que Será lo que será Messi Sigue siendo Messi, bro No puede salir jugando con el balón Revientala hasta la otra portería Bueno, pero no se enoje Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Cómo traigo la pum? ¡Pum, papá! De volada Se la entrega a Lautaro Y vamos, tío 3-1 Ahí la tiene pase Ah, fue pase, fue pase No se la entregaron Fue pase Pero se mira Además se la pone pum Firmala, tío Qué buen gol Ahí viene, viene, viene Viene la pulga, viene la pulga 1, 2, 3 Llevo a todos Ah, se llevó 25 mil changos Autogol Ah, no Ay, me había asuntado, tío Se me va a subir el azúcar, papu, no manches No manches, tío Ahí está No era fuera Era fuera de juego, tío Era fuera de juego, perro ¿O no era fuera de juego? Yo digo que sí, tío Pum, por arriba, papá Perdónme Ustedes discúlpenme Dispénsenme Pero el portero Le quedó muy grande el partido, tío Vámonos Vámonos, dice Pum La intentó todavía Guate Y ya no la alcanzó Ahí está, ahí está, ahí está Dirían Pásala, tío Pásala Retrocede un poco Pero pásala Güey, la verdad Y yo les voy a ser bien sincero Me emocioné cuando en el primer tiempo Íbamos uno a uno, tío Porque yo estaba Haciendo otros pendientes Estaba chambeando Y cuando veo uno a uno Dije Güey No manches O sea, para aguantarle a Argentina Y empates Digo Güey, no manches Pero ya viendo el partido, bro La verdad Guate sí pudo haber Por lo menos está bien Órale No ganado Pero por lo menos empatado O sea, por lo menos Que la diferencia hubiera sido De un gol 2-1 Hubiera estado presupuestado Pero hubo dos Que prácticamente le regalaron Una que le regala el portero Así de Toma la Messi Pues métela, papu Para que al rato Me firme mi playera Esa sí estuvo muy clara, papu Fue un error gravísimo Del portero Y la segunda Que no puede salir Con el balón así Jugando así De No, papu No puedes Y sí creo que se pusieron Un poco nerviosos Ya en el segundo tiempo Porque en el primero Al parecer jugaron bien El problema es que después Se pusieron nerviosos Así de Güey, no manches Es Argentina Y valió burger Y ahí creo que se vino Todo al carajo Y creo que Argentina Pudo haber metido más Pero ya dijeron Bro, es un amistoso Guatemala es brother Este Ahí la dejamos No pasa nada Ya con 4 nos vamos Bueno, fue todo lo que pudimos dar Pero parece que aún No llegamos a competir mucho con ellos Dice Estaba viendo la transmisión De argentinos Hasta los narradores de Argentina Decían que era fuera de lugar Es lo que yo les digo, papu El último gol Creo que sí era fuera de juego Lástima que jugar contra 12 Sí cuesta Dice Ok Fue un buen partido La selección nacional Jugó muy bien La selección nacional Se enfrentó a una selección de Argentina Que juega muy bien al fútbol Y creo que este partido amistoso Le sirve con el binado nacional A seguir mejorando Muy bien Comentario Jamás vi jugar tan mal A Nicolás Hargen Dice Nunca me imaginé Que le pudieran hacer Ese tipo de gol Especialmente el que Por el culpa de él Le marcó Sí güey El portero No sé si sea muy buen portero Pero aquí en este partido Se vio que la verdad Se le hizo así Se te hacía así Nunca hay que ser conforme Ellos también tienen dos pies No tienen cuatro ¿Qué pasa por favor? En lo que yo les digo Solo cuatro Pensé que unos dos Se nos meterían Con razón están en la banca Dice Este Cuatro a uno Me cago de la risa Dice Fueron dos errores Y dos goles A mí tampoco me impresiona Argentina De lo que les digo Dice La verdad Hoy fue un buen juego Contra el portero Para el portero Y el defender ¿Qué pasó? ¿Cómo que el portero Sí el portero es que la regó? Ustedes pongan en la parte De los comentarios Me gustaría saber sus opiniones Ustedes qué opinan ¿Les gustó? ¿No les gustó? Para mí fue un buen partido Hasta que se pusieron nerviosos Y hasta que regalaron Dos goles Dos goles Fueron errores de guate Uno fue fuera de juego Y creo que uno Sí fue gol bien hechecito Así que Pongan en la parte De los comentarios ¿Qué opinan mis hermanos? Y pónganme contra ¿Quién les gustaría jugar? ¿Y cómo les va a ir En el mundial? Porque vienen Los siguientes partidos Para la eliminatoria De lista Ya me hice bola Nos vemos para la próxima Pero no Para Messi Ahora sí nos vemos Cuídense mucho Recuerden que no importa Si es en Chivaltenango Si es en Totonicapán Si es en Xela Si es en Zacapa Si es en Juteapa Si es en Chiquimulilla Lo importante Mis hermanos Todos somos hermanos Cortale mi chavo Perdieron la apuesta Papu Yo les dije Que si ganaba Guate Me iba a tomar Unas fotos En calzones Pero ni modo Nos vemos Chayito